¡Electro Show! ¡Cuídate! Tú cuidas a tu hermano Charlie Manson Yo cuido a la Black Family y a Scoria No hagas que se desconozca por qué sus campeonatos pueden cambiar Y no me importa, porque la Black Family es primero Y tú y tu hermano son traidores No hagas que se desconozca Electro Show Black Family, lo mejor que ha dado la lucha libre Pero solamente cuando estuvo Charlie Manson con ustedes Patos Rojos, otra esplendorosa cuarteta La mejor que ha habido, pero cuando estuvo Charlie Manson de su lado Vipers, ahora, lucha libre latina Somos los mejores, porque está a la máxima supremacía de su lado Charlie Manson ¡Muchos! ¡Aquí a las dos de la caída sin límite de tiempo! ¡Triple A! ¡Triple L! ¡El capitán por los pasos locos! ¡El jefe! ¡El tiburo! Bien, señoras y señores, esto va a iniciar de esta forma ¡Triple A contra triple L! Hay que tener en cuenta que a partir de este momento Charlie Manson se une a los Vipers Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa Por lo pronto, mucha atención La experiencia recae en el tiburo Este nombre deje de esta cuarteta Una cuarteta que da a los mismos satisfacciones ¡A los rudos! ¡Es cierto! Pero ahí lo tienen Tiene la última respuesta O la última conjuntura Esa es la primera caída Amigos, ustedes que siguen esta transmisión ¡Sí, señor! Y esto viene empujando fuerte Charlie Manson ha hablado mucho Pero, ¿sabes qué? El que habla es porque habla Hay que creerle mejor Y tú estás a su fecha, ¿no? Bueno, mira La adición de Charlie Manson A los Vipers cerrado Debido a unas negociaciones Que todavía están muy en secreto Yo desconozco en detalle eso Y lo tanto es que cada momento Que viene la fin de la vida Es para bien Hemos visto resultados Como el caso de los Vipers Como el caso de los Vipers Y como en el muy reciente caso También, señoras y señores De Leatherface y Jameson Entonces, pues Yo creo que si viene Charlie Manson es por algo Por algo bueno Yo no le doy mucha vida A la Triple L Espero que no te moleste Esas palabras Un par de 15 años ¿Te parece bien? Bueno Un enano de 2 metros Cuidado con este mosco Este mosco, ¿cuál? ¿Alguna vez le pusiste El Mosquero? El Mosquero ¡No! ¡Tú lo das! ¡Vájame al corazón de colegio! ¡Aquí viven las palabras De espíritu de mujer! Y bueno Están golpeando Los Vipers con sillas Y de no cartepacos Palabras Antisonantes Y troperios Y todo Lo que se les ocurra Los Vatos Locos Efectivamente Esplaza de solos La Concordia En Orizaba Orizaba Veracruz El público Se retrasó Desde temprano Ahora en las taquillas Para ver este duelo De vasos Contra Vipers Vean la clase Vean lo que es Se atreve a hacer el picudo Prendido Prendido Esta lucha Tiene muchos elementos Para pensar que Va a seguir Quedeciendo esta rivalidad Mira por lo pronto Tienen las ganas De trabajar Hay rapidez Rapidez Mira mira Te quiero Con esto Pero lo bajan Lo bajan Estos Vatos Locos Dice ¿Qué pudo decirte Mi hermanito Tanto? Bien ¿Qué forma de trabajar De los Vatos? ¿Te gustaba o no? Si ustedes pensaran Que han agarrado Los Vatos De los Vatos De los Vatos Me equivocan Los Vatos Se están atacando Los Vatos De la antigüedad De rivalidades Que han tenido Porque es un hombre Muy duro Y quizá porque Es el puesto Más difícil Pero bueno Aquí ya están Los Vatos Los Vatos Este es el filtro De León Guaranjuato Tienen un mortal Bonito hacia atrás Este hombre Si trabaja Y ahí lo tenemos Se hicieron al mosto Ahora están vendiendo A cinco Si hicimos Los tantos Señoras y señores Esto se acabó La primera caída Claro Pero tú no puedes estar Contento No puedes ser contento Pero lo dijiste bien Eso me da mucho gusto Porque fuiste objetivo Y primero hay que ser objetivo Más allá de que venga Lo que te emociona Así que son los Los Vipers Esta primera caída Mordieron el polvo Y los Vipers Mira que aparece el saludo El tirante Se gastó Se gastó Primera caída Todos con Teddy A toda la parándula Ahora que vemos Esta imagen Saludos El tirante Amor El tirante Amor Claro que tiene El tirante Desde el pico El tirante El tirante El tirante El tirante Muy bien Muy bien Señoras y señores Vamos a hacer Una pausa Y volveremos Enseguida Para la segunda caída Triple A contra Triple L En Televisa de Pote No se vayan Vamos a ver la repetición Que bonito Mortal Mortal Espectacular Para rendir a los Vipers Que fueron Fueron Hoy Le dieron de comer En la mano De apicudo Dice Yo soy el número uno Trabaja muy bien El equipo De los Vatos Dos Cuando lo hacen Así En equipo Cuando se dividen Las tareas Cuando la estrategia La comprenden Perfectamente Los Vatos El equipo No quiere De los Vatos Dos Vamos a ver La segunda caída Este es el llamado Segunda caída Para ustedes Ahí está La lucha oficial Y entonces Las linas Continúan Siendo parte importante De la estrategia De los Vatos Entonces insisto Es lo correcto Porque Andan con El proceso Estreco Es decir Qué bien que lo dices Son estilos Estilos que se van quedando En la lucha libre Para quedarnos Estilos Vamos a recordar Rápidamente Tú Que conoces De lucha libre ¿Te acuerdas quién Quitó La tapa Agachada Totalmente Porque De ese día Tú me lo estás Practicando En un centro Botanero Jajajaja 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 A ver ¿De qué viene ese chismero? ¿Cuál lado va a recordar Esa lucha? Esa lucha que es Para el estilo De De Santo De Trachado De El extrema También la lucha Que hay una lección Ahora que lo recuerdas Que el santo Cautó sensación Cuando nace Tu personaje En una batalla Y aparece Como rumbo De llaves Que a ese momento Nadie se había atrevido Ser Como es el caso De esta modernidad Con lucha extrema Es decir Que sale Bats Con cubas Que sale En sillas Que sale En juegos En fin Es de verdad La modernidad Y así ha evolucionado La lucha En los últimos años Más de Seis décadas Con lucha libre en México Ya lo dije Que todo Bueno Ahora A ver si los Vipers Les alcanzan el tiempo Para remar contra la corriente Por lo pronto Ya empezaron Con sillazos Están computando Con la misma moneda Vean al mar El Picudo Picudo Que sigue creciendo También con masa muscular Acá es muy bien El Picudo Es un buen luchador Lúdico Aquí no con ellos Pero es lo de menos Quien me preguntó Yo soy listo Me pregunto Este es el mando De regreso a los cuadricáteros Después de una lesión Que estuvo a punto De retirarlo Pero aquí está de nuevo A seguir Luchando por una causa En este Momento Es Para él La más importante Lo que hizo él En el impacto Y como él estaba bien Pues lo que cambiará Quizás un día Si se vuelva Con el impacto Entonces alguna vez ¿Alguna vez? 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 No con el impacto ¿Alguna vez? No con el impacto el problema y que me dices ahora de sus compañeros y 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 aquí en el deporte el señor y por eso aprovecha para ganar la batalla en todo lo que ocurrió aquí en la batalla cuando se preparaba para cantar las paredes ahora se invierte pero quien viene de cronó a defender a quien a su brother a si tu me hiciste ahora tome la paga y pues cuáles serán las consecuencias ustedes lo están viendo lo preocupante es que todos pertenecen a la triple L y es que es lo peor que le puede pasar a la triple L a mi me gusta que se pertenece no, 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 está mal porque si de algo se ha caracterizado la familia triple L es que la unión y ahora historia está pues vamos a decir que mal pasado por mis hermanos le creció aquí más y la verdad es que creo que no es la forma de arreglar a las diferencias, pero bueno la unión es un grupo chileno no, la unión es un grupo de luchadores llamados triple L mira, era el público ahí quiere intervenir que forma, que forma ahora es que me corto es una lucha cerrada seca, seca amarga amarga así como usted lo está viendo dice que atrás y se va no lo encaró no encaró a psicosis ahora sí le contesta es interesante una lucha de fuerza entre la exclusión y la psicosis me gusta más que la boca lo que tú me digas pero me fascinaría ver la exclusión que me trae a la psicosis bueno pues ahí está el divorcio ya acaba de entrar Charlie Magno a un biker y ve lo que está ocurriendo lo aprendió lo aprendió un hombre polémico y no crecerá noticia quizás porque antes de ver que nos indiquen raramente el conflicto del Paco y dos contra de un ántimo no salió en los mejores planes y quizás con las las paredes será ese un estigma de él puede ser si tiene razón por ahí por ahí yo creo que son las cosas aquí los bajos locos levantan la mano y dicen nosotros no tenemos ninguna culpa si se pelean pues con sus fans se lo coman estoy de acuerdo mira van muy enojados van molestos y esta es la realidad si usted que simpatiza con los rudos o con los pipers siganla siganla de cerca porque va a terminar mal va a terminar mal son muchos hombres y se van a pelear se van a pelear se van a pelear bueno señoras y señores ahí está la victoria de los padres locos el hombre que quedó muy mal trecho fue el espíritu de Hitler pero definitivamente merecen esta victoria con los problemas que ya antes hemos llevado para ustedes hemos tratado un poco explicarlos es difícil pero hemos tratado sin duda alguna ahí están los ganadores mientras que el jugo se continúa en la familia triple L estamos de un coche señores están están las que vamos a vivir vamos a vivir la repetición aquí viene la escoria la escoria viene le cuesta trabajo ingresaron al cuadrilátero porque trae ira trae coraje y tiene ganas de destruir les suena bien a Charlie Manson un golpe que lo deja fuera de control fuera de ti y lo culminó de tal suerte el resultado es que ganan los vatos locos esta lucha es una lucha más para el picudo y ahora tendrá tiempo de enmendar la triple L la pregunta esperemos que así suceda esperemos que el tiempo nos dé la respuesta a todos estos problemas señores y señores una pausa esto es Televista Deportes lucha libre tripe A la segunda es Televista Deportes la segunda es Televista Deportes es Televista Deportes